Bienvenidos, bienvenidos a su iglesia, al remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos situados en el 10 Main Street de esta ciudad. Si usted vive en las áreas cercanas, es esa oportunidad para participar en algunos de nuestros servicios. Estamos invitados en el 10 Main Street de esta ciudad. Este 2022, hágase ese tiempo para conocer al verdadero Dios porque ya que millones de personas creen conocerlo, pero realmente lo desconocen. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria, porque es un privilegio poder predicarte a ti, a predicarte a ti y no predicar lo que nosotros pensemos, sino predicar la Biblia a otros para enseñarlos y edificar a tus santos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo. Dice, amén. Amén, ¿verdad? Hoy tenemos un tema muy importante, ¿verdad? Y le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí en este 2022. Ya le damos gracias a Dios que pasó un año más y Dios nos ha guardado, nos sostiene, Él ha sido fiel. Nosotros quizás no seamos tan fieles, pero Él siempre permanece fiel, nos dice la palabra de Dios, eso es lo más importante. Y todos tienen muchas expectativas en los años nuevos. Los gimnasios se llenan, las personas quieren hacer nuevas cosas, quieren dejar de fumar, quieren dejar de tomar, tienen muchas buenas cosas que quieren hacer, pero realmente lo más importante es buscarle a Dios. Y no nos damos cuenta de eso. Porque tenemos un falso concepto que sí lo conocemos, pero realmente si lo conocieras, obedecieras. No todo el mundo lo conoce como usted ve o lo mal conoce. Entonces, esa aplicación es muy importante porque hoy en día vamos a ver qué se necesita para creer. ¿Por qué muchos no son salvos? ¿Por qué muchos no creen? ¿Por qué muchos creen que son salvos y no lo son? Y esta aplicación se titula ¿Qué vas a hacer este 2022? ¿Qué vas a hacer tú como creyente? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué camino tomarás? ¿Verdad? ¿Qué camino? ¿A dónde te va a llevar este 2022? ¿Verdad? Es la aplicación. Vamos a hablar de qué camino. Ya sabemos qué camino en griego y en hebreo significa qué conocimiento tú vas a adquirir este 2022. Vas a tener conocimiento correcto para estar con Dios o que Dios esté primeramente en tu vida o que tú busques al reino de Dios primeramente y su justicia. Porque es muy fácil decirlo de labios, pero hacerlo es muy difícil y lo vamos a ver a través de esta aplicación. ¿Por qué? Porque estamos llenos, nuestras mentes están llenas de basura, de filosofías huecas, de adulterios contaminados, de religiosidad. ¿Verdad? Es muy difícil evangelizar a una persona que ya conocido, le han enseñado de Dios porque su mente hace cortocircuito, pero dice Juan 14.6 que Él es el único camino y la Biblia nos indica que y nos advierte que no hay otro camino. No hay otro camino, no hay otro camino, no hay otro camino. Aunque usted tenga un GPS, no hay otro camino. Ese es el único camino, el único conocimiento correcto para llegar a Dios. ¿Cómo adorar a Dios? ¿Cómo obedecer a Dios? ¿Cómo servirle? ¿Cómo ser iglesia? Y hay millones de gente que desgraciadamente enseñan mal la palabra de Dios. Dios. Pero Dios tuvo ese pensar y por eso nos dijo la Biblia. Pero la Biblia no funciona sola. Necesitas al Santo Espíritu de Él para poder entenderlo. Bueno, este 2022, pues yo mi deseo es que usted busque más de Dios, que busque más de Dios mientras haya tiempo, que no se enfoque en otras cosas. Se puede enfocar en otras cosas como segundo plano, pero el primer plano que sea Dios. Eso significa presencia de Dios. Presencia de Dios no significa algo místico. Dice, estamos en la presencia de Dios. No. Presencia en hebreo significa que Dios está delante de ti, que tu Señor siempre va delante de ti. Entonces, Él primero. Eso significa presencia de Dios. Y eso son las 24 horas, no nada más cuando cantas una cancioncita. ¿Verdad? Y este año me gustaría que muchos aprendieran esa sana doctrina para que no se enfermasen. Porque acuérdense, si usted estudia o conoce del Dios o va a una iglesia y está enfermo, obviamente porque no tiene la sana doctrina. Es obvio, es obvio. Se empachó, le dio vómito, le dio diarrea, o está vomitando. Y cree que son reacciones del Espíritu Santo, pero no, está enfermo. ¿Verdad? Porque yo escuché en una iglesia falsa que ellos tenían vómito santo. Válgame Dios, ¿de dónde lo sacaron? Aquí no dice ningún vómito santo. Entonces, esa es nuestra cita principal. Primera de Corintios 1.20. Primera de Corintios 1.20 en su Biblia, si usted está sintonizándonos en los canales a través de las redes sociales, síganos con esta palabra, con esta aplicación que es hermosa, que dice, ¿dónde está la escriba? ¿Quién es el escriba? El escriba es alguien que tiene muchos estudios, si usted no sabe. ¿Sabía que un escriba puede hablar hasta 37 idiomas? Dice, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? ¿Dónde está en este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿Qué nos trata de decir este versículo? Que existe una sabiduría del mundo, pero también existe una sabiduría de Dios. ¿Sabía eso? Cuando dice mundo, habla del cosmos. Entonces, sabemos que hay sabiduría del mundo, ¿va? La gente va a la escuela, aprende a sumar, a restar, las matemáticas a dividir, a generar cálculos diferenciados, lo que quieren estudiar, poesía, pero hay sabiduría del mundo. Pero también existe una que se llama sabiduría de Dios. Y esa proviene de lo alto. Esa no la puedes conseguir en ningún seminario, ninguna universidad, ningún instituto bíblico. Esa proviene de lo alto. Es el Espíritu Santo que tiene que prender el foquito dentro de tu cabeza para que empieces a aprender. Y como dice Filistenses 3.8, no vamos a leerla. Vamos a leerla hasta el final de esta predicación, ¿va? Que Pablo que nos dice en el contexto que él es fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, que estudió con Gamael, que tuvo muchos estudios, que sabe hablar muchas lenguas. Dice, Pablo dice, quítate que hay tu voz que yo sé más lenguas. Y dice, todo esto lo tengo por basura. Y no dice basura en lo original. Vamos a ver al final de la predicación que dice otra cosa más fuerte, que no dice basura. Proverbios 2.6, vamos a ver el proverbio 2.6, la palabra de Dios nos dice, el Señor da la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? El Señor. ¿Verdad? No te lo da ningún pastorcito, ningún mentor, ningún padre espiritual, nadie. Ningún coach, nadie. La sabiduría de Dios únicamente te la puede dar Dios. Porque hoy mucha gente está, no, a mí me parieron espiritualmente, pues gracias a Dios, el que me dio el espíritu a mí fue Dios. No, no, el Señor da la sabiduría y de su boca viene, y de su boca viene, ¿qué? El conocimiento. ¿Qué es el conocimiento de Dios? Esto, está en mis manos. Este es el camino. Aquí está el conocimiento. Pero este conocimiento tiene que, tienes que tener un guía. Hay un punto que usted se va a otro país. Dice, no, pues yo sé dónde está el London, Inglaterra. Y si usted se va a London, Inglaterra, y usted no conoce el London, usted se pierde, porque necesita un guía. Y este es igual, la Biblia necesita un guía, se llama Espíritu Santo. No se llama pastores, apóstoles, profetas, padres espirituales, no, se llama Espíritu Santo. Ese es tu guía, el Espíritu Santo. El Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Y ponga mucha atención y dice, y, y, el entendimiento. Porque cualquiera puede leer la Biblia, cualquiera puede enseñarla, pero pocos, pocos la entienden. Pocos la entienden. Por eso mucha gente dice, ay, ya leí Apocalipsis 16 mil veces. Ay, leo, leo, le entiendo. Como dice la Biblia, dice, siempre están estudiando y nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque no tienen el Espíritu Santo. Dice Pablo, yo he trabajado con ustedes en paz. El Espíritu Santo es el único que te puede dar luz dentro de tu cabecita para que vives. Luz, luz. A ver, cuando usted está ciego, está ciego. Y a través de una predicación se va a dar cuenta como mucha gente está ciego y no se da cuenta. Cree que porque ves físicamente, puedes ver espiritualmente y eso es mentira. El único que te puede abrir la venda espiritual es el Espíritu Santo. Entonces, tú ya no vas a ver modos con trincheros, ya no vas a ver los demonios que has hecho. Se te va a quitar el temor. ¿Por qué? Todo, todo se realizó en la cruz. ¿Qué parte no entendemos que todo? Todo. Toda bendición no nos ha sido dada. Todo, todo, todo. Muchos dicen que eres la novia de Cristo. Ya no somos la novia de Cristo, somos esposa de Cristo, porque ya todo está hecho. Somos salvos porque ya somos salvos. Porque tenemos un Dios. Si tú no conoces a Dios, te lo voy a presentar. Dios no tiene presente, pasado, futuro. Dios lo que hizo ya lo hizo. Dios por una eternidad. Entonces, nosotros ya somos la esposa, ya estamos bendecidos, ya estamos protegidos, ya somos hijos, conciudadanos, todo lo que usted quiera, ¿verdad? Sacerdotes, ya lo somos. Pero la religión, la falsa religión, te dice que estás incompleto para que te siga vendiendo. Dice, ¿qué falta, qué falta, qué falta para llegar a las bodas del Cordero? Te falta. Toda maldición está clavada en la cruz. Toda maldición. Entonces, ¿cómo? Nadie me puede bendecir. Maldecir. Sí me pueden bendecir, pero esa bendición viene de Dios. Pero maldecir, nadie me puede maldecir porque toda maldición ya ha sido clavada en la cruz. Lo dice la Biblia. Entonces, yo lo creo. Yo lo creo. Yo ya soy la esposa de Cristo. Al momento que mi cuerpo, mi espíritu que estaba maldición resultó juntamente con Él, estoy unido eternamente con Él. Ya soy salvo, ya soy la esposa de Cristo, ya nadie me puede separar en una eternidad. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo que ha de venir, ni la muerte, ni la vida me puede separar. Por eso dice eso. Dice, ninguna muerte o vida o dimensión me puede separar o quitar el sueño. ¿Por qué? Yo soy uno, uno en Cristo. Y Él me compró con la sangre presencia. Ese es el verdadero Dios. Ese es el verdadero Dios. Pero solamente el Espíritu Santo te lo puede revelar. Por eso las religiones te tratan de vender. Te falta esto, te falta el bautizo, te falta la opción, te falta hablar en lenguas. No te falta nada. Colosenses nos dice, ¿verdad? Colosenses nos dice que ya nosotros hemos, estamos completos en Él, estamos completos en Él, estamos completos en Él, estamos completos en Él. Nos dice Colosenses 2, 10, y vosotros estáis completos en Él, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza y el principado de toda protestar. ¿Qué parte no entendemos? Ya, 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 ya. Pase lo que pase, si me pasa un tren por arriba, no me voy al cielo. Pase lo que pase, yo tengo esa seguridad de quién me compró. Eso se llama fe. Santiago, Jacobo, 1, 5, dice, si alguno de vosotros, la iglesia, la iglesia, no todo el mundo, tiene falta de sabiduría, sabiduría de dónde, de que procede del cielo, piden a Dios, el cual da abundantemente y no reprende, y será toda dar. Pero tenemos que pedirla con fe, dice en el contexto, con fe, con fe. ¿Qué clase de, pero hay una condición, qué clase de sabiduría? Hay una condición para que tú le pidas sabiduría a Dios. ¿Sabías eso? ¿No sabías eso que hay una condición que Dios pone, biológicamente, si tú quieres conocer la sabiduría de Dios? Muy fácil, deshacerte de la sabiduría del mundo. Esa es la condición. Tú no puedes tener dos sabidurías mezcladas en tu cabezota. Porque más adelante, en Santiago, te dicen que eres un bipolar. No puedes tener dos sabidurías en una cabeza, en una mente, en un corazón, en una cabeza. ¿Verdad? Si no, porque unos tenemos cabecitas y otros, como yo, tenemos cabezotas. Dice Aguias, 11.2, nos dice la palabra de Dios, y reposará el Espíritu Eterno, cuando nosotros creemos lo que hizo Jesús en la cruz, el Espíritu Santo vino y te selló y reposó eternamente en ti. Sí, no temporalmente, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de sabiduría, o el Espíritu de verdad, que es lo mismo, porque no hay verdad sin sabiduría, y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder. ¿Por qué? Porque voy a tener poder para predicar el Evangelio. Espíritu de conocimiento y de reverencia del Eterno. ¿Qué es reverencia del Eterno? Quiere decir, dice Aguias 11.2, que si tú no tienes al Espíritu Santo al verdadero, nunca vas a tener temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hoy, a través de esta predicación, conoceremos exactamente qué significa creer de todo corazón. Porque muchas veces decimos, no, pues te presento el Evangelio, Cristo murió por los dos pecados, fue sepultado, lo aceptó el tercer día, según las Escrituras. Si tú crees de todo corazón, serás salvo, dice el Evangelio. Si no, dice Pablo, ¿has creído en? Va, no. Va, no. Pero dice, de todo corazón. ¿Qué es de todo corazón? Lo vamos a ver a través de esta predicación. Porque a muchos se les hace muy fácil, dicen, no, ya creí. Y luego pasa alguien vendiendo patas de conejos, dice, mira, una pata de conejos, dice, ya creí. Mira, no te pases debajo de la escalera, es mala suerte, ya creí. Tú no puedes creerle a todo. Te leo las manos, ya creí. Te leo los horóscopos, ya creí. Tú no puedes creerle a todo, o le crees a Dios, o le crees al mundo, o le crees a Dios. ¿Capiche? ¿Por qué no hay una persecución al supuesto cristiano? Cuando yo estaba en el seminario, un profesor dijo una vez, yo estaba en una clase y me dijo, que hasta me causó risa. Bueno, pues tenemos que darle gracias a Dios, hermanos, que aquí en este país no sufrimos persecución. Los cristianos, como en otros países, bueno, en parte tiene razón. Pero sí, el verdadero cristiano sufre persecución. ¿Saben por qué los falsos cristianos no sufren persecución? Muy fácil, porque no hablan la verdad. Cuando tú empiezas a hablar la verdad, se te acabaron tus amigos, se te acabó tu familia. Yo le doy gracias a Dios que yo no nací en un país, o estoy en un país donde matan a los cristianos porque ya me hubieran matado. Porque a mí nadie me iba a callar de lo que dice la Biblia. Yo estuviera muerto. Yo fuera un mártir más. Pero la persecución siempre habrá y existirá todo aquel que hable verdad. Dice un gran teólogo de los 1800, dice, tú vas a sufrir persecución hasta que empiezas a abrir tu boca. Hablando la verdad. ¿Por qué? Porque no hay nada, 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 absolutamente más doloroso que te diga la verdad. No hay nada más doloroso que me llegue a mí un falso cristiano y que me diga, no, que mire, que Dios, que esto, que el otro. Y yo, no, que no es cristiano ni nada. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Párate que no estamos hablando del mismo Dios. ¿Sabes qué? No estamos hablando del mismo Dios de Abraham y Isaac. ¿Cómo estamos hablando del mismo Dios? Quizás tú estés hablando de otro Dios, pero el Dios que yo conozco no hace víbora de la mar, no se cae como ficha de dominó, no hace retiros, no hace muchas aferrosidades. Entonces, ¿a qué quieres engañar? Cuando tú empiezas a hablar así a la gente, ¿sabes qué? La gente te va a decir, ¿sabes qué? Córtalas. Eso es persecución. Dice Gálatas 4.16, ya estuvimos estudiando la carta de Gálatas, ya tenemos la carpeta completa, si usted nos sigue en las redes sociales, para que haga sus carpetas de estudio, va. Dice, ¿me echo yo, pues, enemigo de vosotros? Diciéndoles la verdad. ¿Me echo yo enemigo? Dice el apóstol Pablo. Claro, porque cuando tú hablas la verdad, la verdad, tal y como está la vida, cuando tú prediques la Biblia y no prediques otra cosa, tú, va a haber muchos familiares en contra de ti. La mayoría, muchos que eran supuestos amigos se van a separar de ti. Muchos conocidos, también. La sociedad te va a señalar. En el trabajo, también. Donde quiera que vayas, eso se le llama persecución. 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 En muchos lugares, como en China o eso, se tienen que congregar hasta debajo del suelo o de sóltanos, con las cortinas cerradas, y adoran a Dios así. Porque no pueden cantar eso, porque si lo usan y el vecino, les quitan su propiedad. Aquí también, en Estados Unidos. Pero, mucha gente llega a este país, yo me admiro de las caravanas, ¿verdad? Que pasan en la televisión, y yo fuera el reportero, yo soy un reportero cristiano, estuviera ahí en el... Ay, que yo le he pedido a Dios para llegar a este país, y que esto, que lo otro. Y le decía, cállate, ¿no es cierto? Cuando tú llegas a este país, ni siquiera vas a ir a la iglesia. Ay, que yo solo le pido a Dios. Yo solo le pido a Dios. Y gente, esta es una canción de Argentina. Dios no anda cumpliendo cosas. ¿Quién te enseñó? Ese es otro Dios. ¿Quién te enseñó a ese Dios? Válgame Dios. ¿Quién te lo enseñó? Ese Dios no existe. Bueno, muchos predicadores, muchos amigos míos, muchos amigos que estuvieron en la Asociación Bautista, me dicen que yo soy un predicador que le tira a la gente. Hate speech. Hate speech. Se le llama en inglés. ¿Qué es hate speech? Que cuando tú predicas o hablas, molestas a la gente. Entonces, yo no puedo hablar de fornicación, ni de aborto, ni de los gays, ni de las lesbianas, porque es hate speech. Gracias a Dios, todavía aquí en los Estados Unidos no pueden hacer nada, pero en Canadá ya me hubieran arrastrado. En Canadá ya me hubieran arrastrado. En muchos países ya te hubieran arrastrado. Aquí en los Estados Unidos, gracias a Dios, hay gracias a Dios, no hay todavía eso. ¿Verdad? Hate speech. ¿Verdad? No es ningún hate speech. Si usted quiere, si usted piensa que yo hago hate speech, pues al que está hate es a Dios. Porque él está en la Biblia. Aquí está en la Biblia. Si usted dice, ¡Ay, hate speech! Pues, lárguese de este país, porque este país lo fundaron los cristianos. ¿Verdad? Eso no les gusta. No que tú hablas mal de otros pastores, de otras religiones, ni otras denominaciones. Sí, sí. ¿Qué eso no hizo? ¿Qué eso no hizo? ¿Qué le dijo a los fariseos? Ahí está en la pantalla. ¿Qué le dijo a los fariseos? ¿Qué le dijo? Hasta de lo que se iban a morir. ¿Qué le dijo? Sepúlculos rampeados, miedos de víboras, lobos, rateros, hipócritas, mentirosos. Lea, lea, Mateo 23, se lo dejo de traer. Mateo 23, lealo, lealo, cuántas veces Jesús, ¿y qué quieres que yo? A un falso profeta, a un falso apóstol, a alguien que, como también el Evangelio, Y yo digo, sí, también, tan chido, creemos el mismo Dios. No, no, yo no puedo decir eso, porque yo defiendo mi fe. Aquel que es un verdadero cristiano, es un soldado de Cristo y defiende la fe a capa y espada. ¿Por qué? Porque amo a las personas, no porque las odio o hablo con odio, no, porque las amo. Si no las amará, les deciría mentiras. Que la prosperidad, que deja tu reloj, ya te va a dar otro, que este año, 2022, próspero, ya se acabó el COVID, lo vencimos. Los mandaría directamente a la tumba. Pero no, Dios no me mandó a decir mentiras, Dios me llamó para proclamarlo a Él, porque yo tengo que placer a mi Señor antes que a los hombres. Placer, con placer. Placer a mi Señor, con placer. ¿Por qué? Porque es mi Señor. Por eso mucha gente quiere tener un Dios, pero no quiere tener un Señor. Que le diga qué tiene que hacer. Y tú no puedes tener un Dios sin Señor, porque da la casualidad que es el mismo. Entonces, usted, ¿no le sigue el avión a otras personas que tienen una doctrina falsa o chueca? Que vamos a orar. Cálmate, primero, a ver, dime, ¿tú qué crees? A ver si oramos. ¿Cómo yo voy a estar orando con un mereque? Pues estoy perdiendo mi tiempo. Mejor, ¿sabes qué? Yo oro por ti, porque tus oraciones no van a llegar ni a un metro. Ese es el error de muchos cristianos en el día de hoy, que no defienden su fe. No hay cristianos apologéticos que defienden su fe. No, todo. Está bien, está bien. Pero vamos a ver por qué. Porque la gente está muy contaminada, sus mentes están torcidas, dice la Biblia, su corazón es engañoso y la está llevando a la perdición. ¿Por qué? Porque no creyeron a la verdad. No creyeron a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que le maté el dolor a Dios. Simplemente por eso. ¿Qué tienes tú? ¿El carácter de Dios que defiende la fe? ¿O el carácter del mundo? Porque tú no puedes decir que tú eres un cristiano y escuchar una barbaridad de Dios y quedarte callado. Si tú amaras a Dios, como dicen allá en el rancho van, fuera otro cantar. Si tú realmente amas al Señor, ¿qué es lo que más ama a Dios? ¿El muro de los lamentos? ¿La espirita de la cruz? No. Lo que más ama a Dios es su palabra. Y lo que más defiende a Dios es su palabra. Y lo que más respeta a Dios es su palabra. Si usted no lo sabe, lea su Biblia. Incluso en el Talí, dice el Talmud que cuando los judíos, ¿verdad? El pueblo de Israel, no la iglesia ora, que se pone el Talí en la cabeza y la palabra de Dios está en su frente, Dios los mira. Pero no los mira a ellos, mira a su palabra. Porque no los escucha, porque no tienen un mediador. Pero los ve, están orando. Porque lo que más honra a Dios es su palabra. Y lo que más deshonra un nuevo cristiano es la palabra de Dios. Si realmente amaras a Dios, lo buscarías de verdad, hasta debajo de las piedras. Si realmente lo amas, le rascarías a tu Biblia, le rascarías, le rascarías. Eso se llama escondiduría. No te conformarías con cualquier cosa que dijera un religioso. No, que el Papa dijo que tenemos que bendecir a otros. A mí que me importa lo que diga él. A mí me importa lo que dice él. A mí me importa, dice la Biblia, que la bendición viene a través de él. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al mundo o a Dios? ¿Verdad? Este 2022, ¿a quién le vas a hacer tú más caso? ¿Vas a conocer al verdadero Dios? ¿O te vas a pasar un año más con Dios? Hechos 2.40. Hechos 2.40. Dice la palabra de Dios. Lo mismo que dice en Isaías 45.22. Y con otras muchas palabras necesitaría y exhortaba diciendo, Pedro, sed salvos o salvados de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Entonces, este 2022, ¿tenemos una generación perversa? Sí. Según Dios, sí. Dice en primera de Juana 5, dice que todo el mundo está bajo el malismo. El mundo. ¿Qué mundo? ¿Qué mundo nos está diciendo el mundo? Por eso nosotros no estamos en el mundo. Si tú amas a tu prójimo, amas a tu familia, amas a tus hermanos, amas a tus sobrinos, amas a tus nietos, amas a tus tíos, dígales que sean salvos de esta generación perversa. Porque la muerte, la muerte es el principio de la vida. Según la Biblia. No es el final de la vida como te han enseñado el mundo. La muerte es el principio de tu vida. ¿Vas a pasar con Dios en gozo o te vas a retorcer en el infierno? Es el principio de la vida. Por eso muchas iglesias no te hablan de qué va a pasar después de la muerte. De las bodas del cordero, de los galardones que vamos a recibir, que vamos a estar en el milenio, que vamos a estar en la nueva Jerusalén. ¿Por qué no te hablan de eso o no te explican de eso? Porque ya no te pueden sacar dinero. ¿Qué propósito tienes para este 2022? ¿Verdad? Porque hoy vamos a ver qué realmente es creer. Porque sabes, y tú que nos estás viendo a través de las redes sociales, el tener buenos deseos no cambia a nadie. Yo quiero ser mejor, yo quiero ser mejor padre, yo quiero ser mejor empleado, yo quiero tener mejor salud. Los buenos deseos no cambian a nadie. El único que te puede cambiar y transformar se llama Dios. 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 Esa es la única forma que nosotros podemos encontrar la respuesta correcta. ¿Verdad? Vamos a ver qué dice Mateo. Porque los discípulos estaban impacientes, ¿verdad? Que vendrá al final, porque los judíos piden señales. Y dice Mateo 24, vamos a empezar a leer del 1 al 2. Dice, y salió Jesús del templo, ¿verdad? Porque estaba apretando dentro del templo. Íbase. Y llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, ¿verdad? Subieron al monte de las olivas. Monte de las olivas. No dice olivos, en la Biblia dice monte de las olivas. Y dice, mira, mira, Jesús, todos estos edificios son parte del templo, del gran templo. Para mostrarle los edificios. Versículo 2. Y Jesús dijo, ¿no veis todas estas cosas? De cierto, de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra aquí. Que no sea derribada. Fíjense lo de la profecía de Jesús. Y los discípulos se quedaron, ¿qué, qué, 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 qué? Si les tomó 46 años hacer el templo. Había pedazos de piedra de cantera de más de 30 pies de largos por 10, como ladrillos. Y Jesús dice, ¿van a quitar todo? Dicho y hecho. En el año 70, el general Tito, romano, invade Jerusalén, enciende el templo y todo el oro se quema y se encuentra a través de las piedras y resuelven todas las piedras para sacar el oro. ¿Quién sacaron el dinero para hacer el colisor romano? Si usted no lo sabe. Pero lo hicieron tal como dijo Jesús. Tal como lo dijo Jesús, no va a quedar piedra sobre piedra. Ese es el gran templo, ¿verdad? Bueno, una maqueta o una... Porque no hay fotos, ¿verdad? Pues en ese entonces no había fotos. Que no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero lo más impresionante es esto, que muchos no entendemos. Solamente la iglesia, ¿entienden? Porque uno de los misterios de la iglesia es que Jesús o Dios está dentro de nosotros. Que nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, ven, ven esto. Yo lo derribaré y lo levantaré yo mismo. Y en los fariseos dicen, ¡este va a destruir el templo! Pero él se refería a su cuerpo. ¡Pregunta! Entonces, ¿por qué muchos teólogos, pongan mucha atención, porque muchos teólogos dicen que el que resucitó a Jesús fue el Padre? Entonces, ¿por qué dijo, me levantaré a mí mismo? Él se iba a resucitar a sí mismo. Porque él mismo es Dios. ¿Se fijan? Él mismo es Dios. Dice, yo me levantaré a sí mismo. Nos dijo mi Padre, que sea los cielos, me va a levantar. Cuando tú conozcas al verdadero Dios, que Él se levantó y resucitó a sí mismo, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar cuando conozcas al verdadero Dios. Ya no vas a vivir como vivías antes. Ya no vas a tener disputas en tu hogar y en tu familia. ¿Por qué? ¿Por qué hay cristianos que tienen una vida de cabeza, con patas para arriba, y dicen que son cristianos? Yo no entiendo. No conocen al verdadero Dios. Porque si conocían al verdadero Dios, ya hubiera cambiado su familia, hubiera cambiado sus corazones, su vida. Tarde o temprano. Aunque fuesen los obedientes, ya les hubiera dado a Dios. Y te enderezas porque te enderezas. Seguimos adelante, 24.3. Y estando sentando en el monte de las olivas, se llegaron a los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Verdad? Y muchas Biblias corruptas cambiaron para el final de los tiempos. Pero no dice final de los tiempos, dice para el fin del mundo. Si usted no lo sabe, dice en el original, el fin del mundo no es el fin de los ciclos. Porque los judíos tienen señales. Entonces, me pregunto, ¿va a haber fin del mundo? Sí, ¿de qué mundo? No del planeta Tierra, del cosmos. A ver fin del mundo. 24.4. Y respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. Este 2022 que nadie te engañe. Que nadie te engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre. Yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Antes de la pandemia, había muchos de esos, había eso. ¿Qué significa yo soy el Cristo? Yo soy el ungido. Yo soy el ungido de Dios. Yo tengo la unción. Quítate, ahí viene el profeta, tiene la unción. Ahí viene el pastor, tiene la unción. Diga que el pastor te ministre porque tiene la unción. ¿Se fija? Pero si tú tienes al Espíritu Santo, te das cuenta que todos tenemos la unción. ¿Tenemos el verdadero conocimiento de Dios? Si tenemos la unción o no, o tenemos el camino correcto. Dice Juan 2.20, aprensalo primero a Juan 2.20, que todos, la iglesia, toda la iglesia tiene la unción. Entonces, ¿por qué te andan vendiendo unción? ¿Por qué te andan diciendo, ven a mi iglesia que aquí está la unción? Eso se refiere al cristiano, la palabra cristiano quiere decir pequeño ungido. No quiere decir seguidor de Cristo, quiere decir pequeño ungido. La iglesia tiene una parte de la pequeña unción de Cristo porque estamos unidos para una eternidad. Entonces, si yo estoy ungido, el Espíritu de Dios está sobre mí, para dar las buenas nuevas de salvación a los cautivos, a los enfermos, a los esclavos, tal como dijo Jesús, igual, de igual manera. Ese es el poder de la evolución, para dar las nuevas buenas. ¿Y qué dice? Y conocéis todas estas cosas. ¿Qué quiere decir Juan? Que nadie te va a vernear, que nadie te va a engañar con las cosas de Dios. Hola, ¿cómo estás? Yo soy el apóstol Rodrigo Fontana, sácate a bañar con el apóstol que hay muchos cuerpos. Yo tengo la unción, yo tengo, yo conozco al Dios verdadero. Segunda de Corintios 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Todos, el verdadero pastor no se predica a sí mismo, sino a Jesucristo como Señor. Y los mismos pastores son siervos, porque la autoridad del siervo es servir y no seas servido. Fíjense en este versículo. Ponga atención cuando usted ve a un falso pastor. ¿Y sabes lo que el pastor le va a decir? Pues les voy a decir mi testimonio, les voy a decir qué me pasó. Y todos se le van a decir, oh, Dios nos libró de la muerte, wow. A mí, yo no predico mi testimonio, yo predico a Cristo. Ese es el verdadero pastor. ¿Cuántos de esos pastores usted no conoce? No echen testimonios. Los testimonios no te dan fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, Romanos 10, 17, y oír la palabra de Dios. Únicamente, ni un milagro te trae fe. ¿Pero qué? Somos engañados. Cuando usted ve a un pastor que empieza con su testimonio, que esto, que el otro, o uno es un pastor que dice que, ay, que estaba caminando y me encontré un billete de a cien y me cayó en el cielo. ¿Cuántos chimos, fábulas? Dice la Biblia. Mateo 24, 6, seguimos en Mateo. Y oiréis de guerras, y rumores de guerras, dirán que no os turbéis. Porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. La Biblia lo llama eso, teológicamente, principio de dolores. ¿Verdad? Habrá señales, lunas de sangre, cuantimás de cosas, señales en el cielo. Sí, porque los judíos viven señales. Entonces, Dios va a lidiar con su pueblo otra vez en la tribulación, y esas señales están vigentes. Nosotros caminamos la iglesia por fe. ¿Qué es caminar por fe? Que llueve, o tomeve, o cae un meteorito, yo soy salvo. Yo he sido comprado, yo he sido redimido con la sangre preciosa. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá estilencias. Y muchos hablarán en Mateo 24, 7. Y a ver, en la Biblia, viste que el coronavirus. Porque necesitan predicar algo, pero que no es el fin. Hambres, terremotos en diversos lugares, 8. Y todas estas cosas serán el principio de dolores. ¿Quieres ahorrarte dolores de cabezas este 2022? Críe de todo corazón en el Evangelio. Ha sido fácil. ¿Te sale más barato que una aspirina? 24, 12. Este versículo me gusta mucho. Anótelo, apréndaselo, atesórenlo en su corazón. Que dice, Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, o la iniquidad, el amor de muchos se va a enfermar. No dicen enfriar, como muchas vidas corruptas. Oh, ¿vamos a enfriar? No, dicen enfermar. ¿Qué es un enfermo? Un enfermo es que venga a mí una apostata y me diga, ay, sí sé de la apostatía. O me llegue algo, sí, una pastora y me diga, sí, yo sé de las falsas doctrinas. Está enferma porque no ve su condición. A ver, es porque un alcohólico viene y me dice, no, no soy alcohólico. Está enfermo, no ve su condición. ¿Sabía que cuando usted tiene depresión o un problema psicomotriz en su cabeza, para que usted empiece a sanar, tiene que reconocer su enfermedad? Si no, jamás va a sanar. Entonces, ¿cómo esta gente espiritualmente va a sanar? Por eso no han creído de todo corazón. Eso lo vamos a ver al final. ¿Qué es creer de todo corazón? De todo, todo corazón, todo, todo, todo. ¿Vemos a decirlo, verdad? Todo, 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 todo. 24, 21, y habrá entonces gran, 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 gran tribulación. El cual, desde el principio del mundo, hasta ahora, ni será jamás. Versión nueva internacional, las cosas se van a poner color de hormiga. Y, si no quieres estar en esa tribulación, más vale que te alinees con Dios y tomes el camino correcto, para que seas raptado o partas con Dios. 24, 22, y aquellos días no fuesen acortados. Ya los días se están acortando, si usted no lo sabe. Cuando usted era chiquito, el día duraba más. Hay un científico alemán, si usted quiere buscar las redes sociales, que él descubrió que la tierra está roteando más rápido de lo que debería rotear. Que en vez de 10 de 24 horas, tenemos 10 de 18 horas. Entonces, ¿los días se están acortando o no? Como dice Jesús. En este estado, aquí en Kentucky, en Tennessee, usted habla con un anciano ranchero, y el ranchero le va a decir que cuando él era niño, tenía tres cosechas durante el año. Hoy en día, no se pueden hacer dos cosechas, ni con el equipo más caro del mundo, con tractores que valen medio millón de dólares. ¿Los días se están acortando? Si usted va a California, antes la gente iba a California en los años 60, en los años 70, y sacaba sus sillas para ver el sunset, que se metiera el sol, sacaban sus sillitas y su refresquito, y se sentaban a ver la cuesta del sol. Ahora no te dan tiempo de sacar las sillas cuando se metió el sol. Si usted no sabe eso, los aviones gastan mucho menos combustible cuando viajan en la dirección que rotea el mundo. ¿Por qué gastan mucho menos? ¿Y son los mismos motores? Porque el mundo está rodando más rápido. Las plantas necesitan mucho más luz. Por eso muchas se secan, porque los días se han acortado. De chiquito yo me acuerdo que eran las 8 de la mañana, las 10, las 11, y yo las 2, las 3, las 4, ya creen que se acabaron 10, no se acabaron. Mateo 24, 38, dice, porque como los días antes del diluvio estaban, como estamos aquí en el 2022, comiendo, bebiendo, vuelvo a la helacha, casándose, dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca. ¿Quién cerró el arca de Noé? El mismo Dios, con su mano, sabía eso. Fíjense, yo me imagino a Noé, que puso todos los animales, todos los líderes, todas las cosas que tenía que hacer en el arca, toda su familia, hicieron una inmensa fuerza para que estos animales se subiesen, y empezó a llover, y digo, ¿y ahora quién va a cerrar la puerta? Porque, Dios me dio a su opción en que hacer el arca, pero no me dijo, ¿cómo cerrar la puerta? Pero creyó, ¿y quién cerró la puerta? El mismo Dios cerró la puerta, si usted no lo sabe. El mismo Dios cerró esa puerta. El único que puede abrir y cerrar las puertas, se llama Dios. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Nadie se los va a esperar. Nadie se los va a esperar. ¿Cómo será el carácter de las personas en estos posteros días, en este 2021, en este 2022? Muy fácil, la Biblia nos describe, según el Timoteo 3.1. Y esto también sepas, que los posteros días tendrán tiempos feroces, dicen griegos, peligrosos. ¿Qué es un tiempo feroz? Que te meten a una jaula con un león, a ver cuánto duras. Eso es feroz. No creo que dures mucho. Dos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Amadores de sí mismos. Ya hice tres iglesias. Estamos haciendo la cuarta. Tenemos 12.000 misioneros. Nuestra congregación subió a los 30.000. Amadores de sí mismos. Tenemos 10, guaruras y casa en Miami mismo. Gracias a Dios. Ámaros, porque no son de ni un peso. ¿Verdad? Les estacionan en el carro, no son de ni cincuenta centavos de dólar. Vanagloriosos. Dios me puso aquí la tierra como autoridad. Cálmate, niñas. Soberbios. Blasfemios. Desobedientes a sus padres. No dice a los padres, porque muchos en la falsa doctrina de la paternidad dicen, a los padres. No, a sus padres biológicos. Ingratos. Sin santidad. Sin santidad. Es otra cosa que la iglesia únicamente sabe. Que nosotros somos santos. Dios. Yo soy santo. Nadie me puede quitar la santidad porque Dios me compró. Yo no tengo que preocuparme. Sin santidad me libera a Dios. Sin santidad me libera a Dios. Porque yo, el Espíritu Santo, dice que yo soy santo. Y si yo soy santo, Él ya me apartó. Y el que comienzo la buena obra me va a perfeccionar. El que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Sin afecto natural. ¿Qué es sin afecto natural? ¿Sabes por qué es sin afecto natural? Si tú no me das, yo no te doy. Si tú no me das las gracias, yo no te las doy. Si tú, me haces un favor, yo no te lo hago. Implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo que son, son buenos, temerarios. ¿Por qué temerarios? Porque el que tiene el Espíritu Santo no teme. Tiene que temer. Hinchados. Quítate, quítate. Ahí va el apóstol. Él tiene ilusión. Cálmate, ¿cuánto te costó? Amadores de leites, más que amadores de Dios. Va a haber una gran tribulación y espero que tú sepas eso, que la Biblia no miente. Todo lo que está escrito en la Biblia se ha cumplido al pie de la letra. Porque hay una gran diferencia entre Dios y el religioso. El Hijo de Dios está seguro. El religioso no. El religioso está inseguro y tiene que hacer cosas para lograrlo. Dice Conocencia 2.14, rayando en contra de nosotros la Escritura en las ordenanzas que nos era contraria, quitándola de medio y clavándolas en la cruz. Todas las maldiciones, todas las cosas que estaban en contra mía ya han sido clavadas en la cruz. el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Escúchenlo muy bien. Si tiene oídos, que oiga. Si usted tiene oídos, oiga. Nosotros, la iglesia, ya sí hemos sido trasladados a su reino. Y ya no hay vuelta atrás. ¿Tú ya eres trasladado al reino de él? ¿Tú ya eres trasladado? Yo no estoy esperando que me trasladen. Yo no soy un religioso que tengo que hacer obras para llegar ahí. Yo ya he sido trasladado con el poder del perdón de los pecados de la sangre de Cristo. Dice Isaías 42.25 que deshago las señales de los adivinos. Que lo quezco a los agujeros. ¿Sí saben que son los agujeros? Los que hacen predicciones que usted tendrá un hijo el próximo año. Yo los hago volver atrás a los sabios y desvanezco la sabiduría. Dice el Señor. La palabra de Dios es en la voz del Espíritu Santo. Es la única palabra que tú debes escuchar. No te dejes engañar por cualquier líder espiritual. Todo lo que digan en tu iglesia por cualquier líder lo tienes que filtrar a través de los oídos de nuestro Señor Jesucristo como iglesia. Ahora sí vamos a leer Filipenses 3.8. Nos dice así la palabra de Dios. Y aún más ciertamente todas estas cosas las tengo por pérdida. Todos mis estudios, todo mi linaje, todo lo que yo hice, todo lo que yo aprendí, todo lo que yo estudié, todo lo que me enseñaron. Por la excelencia del conocimiento de Cristo, Señor mío, por lo cual he perdido todo por caca, por estiércol, por ti, ti, ti. No puedo decir las otras palabras. Por eso los tengo. Pues la pregunta del principio, ¿por qué muchos no son santos? Porque no quieren sacar su conocimiento vano de sus mentes. Tú les predicas, Cristo murió por nuestros pecados. Sí, sí, ya me enseñaron de Cristo en mi comunidad. Tú tienes que creer en el Evangelio. No, yo ya tuve un discipulado y pastores y me enseñaron esto y lo otro. Creer de todo, corazón, es borrar tu mente de todos tus conocimientos que tú tenías anterior de las cosas religiosas y ponerlo en blanco. Esa es la única manera de que Dios te seque. Esa es la única manera. Porque si no, nunca te vas a enseñar. Nunca de los nunca. Sí, ya creí en la cruz del Calvario, pero seguimos teniendo una cueva de lobos en mi iglesia. Nunca te vas a enseñar. Sí, ya creí en el sacrificio de Cristo, pero sigo creyendo en todo lo del Antiguo Testamento. Nunca te vas a enseñar. Creer de todos corazones creer con toda tu mente lo que hizo Él para que Él te haga una nueva criatura en Cristo Jesús. Deja ya todos tus rudimentos de todas tus experiencias, de todo lo que aprendiste, de todos tus seminarios, de todas las escuelitas bíblicas, de todas tus escuelitas de Jesús. Tíralas a la basura o échalas a la jaca y créeles a Cristo Jesús lo que hizo en la cruz del Calvario. o tíralas al despierto que se oye más bonito. Y yo te aseguro, querido hermano de Cristo, que Dios te va a sellar. Dios te va a hacer una nueva criatura. cuando tú empieces a creerle a Él, no a lo que te han enseñado, no a lo que te han dicho, no a lo que has aprendido durante todos estos años. Por eso, cuando tú vas a evangelizar a alguien que ya alguien lo ha doctrinado, es imposible. Pero si tú vas a una isla donde no saben ni conocen a nada de Dios y tú no evangelizas, lo sella inmediatamente en el Espíritu Santo. Porque no estás lleno de sueños guajidos en su cabeza. Esa es la única manera de ser sábado. Creer de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz. Y después de ahí, Dios te va a llevar pasito a pasito. El que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Te va a trasladar al lugar santísimo. Esas son las buenas nuevas de salvación. Por eso Pablo dice, yo traigo lo que el mismo Jesucristo me ha encomendado que antes habías oído. Si crees, has sido salvo. Si no, has creído en vano. ¿Sabes lo que es vano en hebreo? Si no sigue tu cabeza hueca. Porque no tienes al Espíritu dentro de ti. O desecha todo lo que te has aprendido, todos esos rudimentos religiosos, o tú creías que estabas en lo correcto, tíralos al caño para que se oiga más bonito. Esa es la única manera que Cristo te puede hacer una nueva criatura. Y cuando te hagan una nueva criatura, santo remedio, el que comienza la buena obra no va a perfeccionar. Vamos a ponerlo de bien. Padre bendito eres en el nombre de Jesús. Dios te alabo y te bendito. Te doy gracias por esta primera predicación en el 2022. Llénalos de tu espíritu. Saca toda esa basura dentro de nuestra cabeza, Padre. Que te creamos a ti para que tú hagas la obra reventora, que tú seas el alfarero y no seas el hombre que usurpe tu lugar. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, en la iglesia de Dios dice que Dios los bendiga.